Hola, muy buenas tardes, la verdad me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, claro, tengo que decirles que tuvimos que llegar en medio de un increíble tráfico que parece que, que, que les diría, como si estuviéramos en una olla de palomitas y todo el mundo queremos salir, si, a ese cuento, imagínense que estamos todos reventando por todos lados, ¿verdad? ¿O qué opinas, Joel? Sí, la verdad sí está pesadísimo el tráfico, pero lo bueno es que alcanzamos a llegar y estamos aquí para poder platicar de este tema tan interesante. Claro que sí, pues bueno, o sea, después de este breve comentario decirles que agradecemos que nos estén escuchando en nuestro programa Radio Mujer, más de uno, sí, en el 1040 de AM y como siempre tenemos a nuestra productora estrella que ya nos dijo el primer comentario del Macoronado, escuchándonos y viendo que no nos equivoquemos por este lado, ¿verdad? Pero bien, y también pues como siempre está nuestro operador Norberto Rodríguez apoyándonos para que usted nos pueda escuchar y que lógicamente pueda hacernos todas las preguntas que usted quiera. Estamos abiertos a que nos pregunten, aprovechen, ¿no? Siempre tenemos temas tan interesantes como el día de hoy que es precisamente cáncer de testículo, prevención y detección temprana, que es fundamental. O sea, cuántos hombres no mueren de cáncer, ¿sí? Por no hacerse un examen y una detección oportuna. Y pues tenemos a nuestro invitado estrella el día de hoy, al sexólogo Joel Arellán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De nada, que entro por acá. Y sí, bueno, hablar de este tema es algo muy interesante, sobre todo porque en los últimos años se ha convertido en un problema de salud pública que está llamando mucho la atención. Era un tema que estaba bastante descuidado. Afortunadamente, en el caso de salud sexual de las mujeres, pues desde hace muchos años ya hay campañas de prevención y atención del cáncer de mama cervicoterino. Hasta tenemos nuestro mes, ¿no? Exacto. Pero en el caso del varón, ahí sí, las campañas de salud específicas para enfermedades que son específicas del varón, mal redundancia, sí ha habido problemas con ello. Casi no se conoce. Cuando hablas de cáncer en hombres, la mayoría piensa en cáncer de pulmón o próstata. Pero no, fuera de eso, casi nadie habla más. Es que no tienen. Ah, es que ese es otro de los grandes problemas que tenemos con la educación sexual que hay aquí en este país. Y bueno, hay muchos otros, ¿verdad? Pero aquí en particular, cuando tenemos una educación para los hombres, machista, donde al hombre no le pasa nada, todo está bien, siempre tiene que ser fuerte, entonces nunca debe demostrar debilidad ni nada de eso. Ni emociones. Claro. Y entonces, el pensar la posibilidad de una enfermedad como esta, que puede afectar a sus testículos, que luego también hay toda una carga de la hombría y de lo que soy como hombre puede estar en los testículos, pues con mayor razón, ¿verdad? Mejor ni toco el tema, no vaya a ser que de veras me afecte. Y entonces mejor me quedo callado y hago como que no existe. Y sí. Pues bueno, bien, se han dado cuenta que el tema va a ser increíblemente interesante de lo que vamos a abordar. Y pues quiero invitarlos, bueno, primeramente presentarme, porque ya les dije muchas cosas, falto yo, ¿verdad? O sea, mi nombre es Azucena Leal, soy psicóloga y estoy aquí a sus órdenes en el micrófono esta noche. Y tenemos unos teléfonos por aquí para que ustedes nos puedan llamar, que es el 3122-1190 y el 3647-1883 en la cabina. Igualmente tenemos el WhatsApp, 333-822-3208, que dejen decirles que nos pusieron una computadora aquí enfrente para que ya no tengamos que pelearnos con el teléfono. Entonces rápidamente nos damos cuenta de todos los mensajitos que nos mandan para poderlos contestar. Y vamos a iniciar. Sí, vamos a iniciar con, tenemos nada más como un minuto y medio para que nos digas qué es cáncer de testículos. Bueno, para empezar, podríamos decir que el cáncer testicular es uno de los cánceres, o quizás el cáncer más común en hombres jóvenes. Es el cáncer más común entre hombres de entre los 15 y los 35 años. Aunque se observa más en estas edades, no significa que no se presenten menores o en mayores. De hecho, los médicos están atendiendo casos de bebés con cáncer testicular y también de ancianos. Y entonces, el cáncer testicular es esta afección, tiene diferentes formas. Hay muchos tipos de cánceres que pueden afectar directamente el testículo o a las áreas circundantes del testículo, principalmente la zona escrotal. Algunas de las capas del saco escrotal también pueden verse afectados produciendo este cáncer o algunos determinados tipos de cáncer específicos sobre el testículo directamente o el epididimo o a veces aparece en el conducto diferente, es decir, el tubito que lleva los espermatozoides hacia la uretra. Entonces, todo eso hablaríamos de estos cambios celulares, estas neoplasias, que generan este daño a la salud y que lamentablemente, al ser uno de los cánceres que menos síntomas da, con mayor frecuencia puede generar metástasis. Es decir, que se pueda distribuir a otras partes del cuerpo. Principalmente vemos que se distribuye a riñones, por ejemplo. Y entonces, puede ser sumamente grave si no se detecta a tiempo. Entonces, bueno, aquí con esta parte que tú nos estás comentando, fundamental hablar de la educación sexual en los adolescentes. Y bueno, vamos a regresar precisamente en unos segundos con toda esta parte de cómo lo podemos prevenir y cómo lo podemos atender. Regresamos en unos segundos. Ya estamos de regreso y precisamente decirles que ya tenemos varias llamadas. Entonces, las vamos a leer en este momento. Pero antes, queremos recordarles que tenemos un próximo evento que se llama Salud, Mente y Cuerpo y que los estamos invitando para el sábado 21 de noviembre. Pero esto lo vamos a dejar así como que en pausa, porque dejen decirles que en unos momentos más va a venir Alex Sánchez, quien es el conferencista que nos brindará la información sobre las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades. Algo muy interesante. Y para que ustedes también puedan conocer y lógicamente vayan apartando su espacio. No se vayan a quedar fuera de este magnífico evento. Y regresamos entonces. Y pues por aquí primeramente decirles que nos manda decir alguien buenas noches. Dice qué bueno que llegamos bien. Muchísimas gracias por decirnos esto. La verdad sí fue todo una peripecia, pero aquí estamos, ¿verdad? Sí, claro. Y por otro lado nos hace una pregunta. Nos dice, ¿cómo puedo tocar este tema con un hombre que es machista? ¿Y cómo puedo convencerlo de que se haga el examen? Iván, estamos hablando de algo que es increíble. Cultura. Sí. Y sumamente complejo porque para la mayoría de los hombres en nuestra cultura se nos ha enseñado que siempre tienes que ser fuerte, no debes pasarte nada. Tú casi, casi tienes que ser super mal en todo momento. Así es. Y entonces una enfermedad de este tipo debes descartarla de antemano. Aquí sí es bastante complejo cómo podemos llegar a un hombre a convencerlo de que se haga el examen. Yo creo que en este caso me supongo que se trata de la esposa, la pareja, la que está interesada en que este señor se pudiera acudir. Creo que podemos comenzar con la idea de, bueno, es que te amo, para mí es importante tu salud y que si saben, si en la familia de él hay antecedentes de que algún otro familiar, tíos, abuelos, hermanos, primos, incluso hasta tu abuelo, no sé a dónde haya llegado, que pudieran haber presentado el cáncer testicular, el tener antecedentes familiares ya es una probabilidad muy alta de que alguien lo pueda presentar. Estamos hablando de la herencia, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces, si es que esto existe, quizás lo más conveniente será, precisamente por ese antecedente, me preocupa tu salud y porque te amo, porque quiero que permanezcas más conmigo, con nosotros, con la familia, que cuides también de tu salud, ¿sí? Estaríamos hablando aquí de dos cosas, creo yo, muy importantes. Una, o sea, si tienes hijos adolescentes, tienes niños desde la primera infancia, empezar a hablar de la importancia de la salud en los hombres, porque si bien es cierto, las campañas están muy enfocadas al cáncer de cérvico uterino, revísate las mamas y ahorita ya hay más, más información acerca de la mujer y nos lo dicen por todos los medios de comunicación. Espero que pronto podamos tener este tipo de campañas igualmente para los hombres, pero mientras eso sucede, las mujeres que tienen hijos y los hombres que tienen hijos empezar a crear esta conciencia. Esa es una. Maestros y maestras que impartimos clases y que sobre todo todo lo que es ciencias naturales, desarrollo humano, sexualidad, o sea, acordarnos que no nada más es una línea a la que tenemos que trabajar, sino también los hombres son importantes y muy importantes, son el otro 50, somos 50 y 50 por ciento. Y lo otro es precisamente esa parte que estás diciendo, ¿no? Las parejas. Yo me hago el examen, también tú. Y es que es importante porque sobre todo, por ejemplo, en parejas jóvenes que tienen hijos pequeños, pues es importante que la familia se mantenga unida lo más tiempo posible. También quizás podemos ayudar a estos hombres que son riesgos a hacerse exámenes por muy machos. Oye, tus hijos también te necesitan y es y también tenemos un un deber de cuidarles y de protegerles hasta que pueden hacerse independientes ellos para ellos mismos. Y entonces es importante que nos cuidemos nuestra salud, que estemos al pendiente de ello y que podamos tener la fuerza necesaria para hacer nuestras labores como padres. Por ejemplo, si fuera una, pudiese un comentario hacerle que quizás le pueda convencer a este señor de hacerse los exámenes. Y lo otro, el que se dé cuenta que indistintamente del examen o no, es un ser humano. Claro, claro. Y que además eso no le va a quitar sombra, va al contrario. Yo soy de la idea de que eso precisamente es como hombre tomar al cuerno, digo, perdón, al toro, por los cuernos, ¿sí? Y ahora sí, a ver, aquí está esta situación, lo voy a enfrentar. Claro. ¿Sí? Porque es una posibilidad. Afortunadamente no es un cáncer muy común, pero no sabemos a quién le puede tocar. Entonces, pues más vale que nosotros nos cuidemos y busquemos educar también a nuestros hijos desde pequeños, adolescentes, a que se hagan el autoexamen. Así como las chicas, a las mujeres les enseñamos que desde pequeñitas comiencen a explorarse sus mamás, que cada mes reconozcan la textura, la calidad de la piel, cómo se siente, para que vayan también reconociendo cómo crece. Y que eso les permite identificar cosas extrañas, pues también con los varones, que aprenden a explorarse sus testículos, que aprenden a identificar qué sí es normal en su cuerpo, para que si surge algo que no es normal, lo pueden identificar y pueden decir, hay que ir con el médico, tenemos que ir. Fíjate que ahorita nos decía Telma en su cápsula, en la primera cápsula, nos hablaba de esta parte, tú la dijiste también, de la parte testicular. Yo pregunto si tiene que ver el escroto, también se ve diferente, que el escroto para todas las personas que nos están escuchando, estamos hablando de esta bolsita que cubre el testículo. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, ¿qué pasa con el escroto? Se ve también diferente, tiene una textura, porque sería lo que los hombres van a tocar, realmente. No van a alcanzar a tocar el testículo, a lo mejor sienten la bolita que está dentro de la bolsa escrotal. Pero, ¿cómo pudieran empezar a identificar que ahí existe algo? Ok, lo ideal, por ejemplo, sería aprender a explorarse, de preferencia, por ejemplo, bajo la regadera, con agua tibia, porque esto va a hacer que el agua tibia relaje al escroto, y al relajarse, es más fácil detectar. Entonces, explorarlo, sentirlo. Cuando hablas de relajar, significa que baje, ¿verdad? Porque es importante aquí comentarles que normalmente cuando hace frío, cuando hay cambios de temperatura… El escroto se contrae y sube los testículos al cuerpo, y cuando se relaja, pues se va a hacer más floja la piel y se separan del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que esté en estas condiciones porque es más fácil detectar. Y entonces, desde el escroto lo que podemos checar es si aparece algún lunar, un grano, una mancha que no estaba antes, ¿sí? A lo mejor no necesariamente puede ser cáncer, puede ser alguna otra cosa. Digo, pueden aparecer hasta espinillas y barritos en la zona genital. Claro. Puede ser eso, pero hay que prevenir que si aparece alguna de estas cosas que no estaban antes, hay que acudir, ¿sí? No siempre provoca dolor, pero si hay dolor y que no hay nada que lo justifique como un golpe, etc., ok, también eso nos puede indicar que hay algo que necesitamos revisar. Esa es una parte muy sensible para el hombre, ¿no? Exacto. Generalmente, si un testículo, por lo regular es el izquierdo, cuelga más abajo, cuelga más abajo y es un poquito más grande. Pero el hombre también tiene entonces que aprender a detectar qué tan diferente es uno del otro, ¿sí? Qué tan grande es más grande uno que el otro. Y eso solamente si lo empieza a hacer desde muy joven, ¿no? Desde muy joven, de preferencia desde niños, para que aprendan a identificar estos cambios sutiles con la edad. Pero incluso si de repente comienzan a sentir como peso a nivel del escroto, como si estuviera más pesado, o un dolor como sordo, le llaman los médicos, es un dolor persistente, pero que no es agudo, o sea, no es algo que te doble del dolor. Sí, como cuando empieza la migraña. Por ejemplo, algo así, pero que se presente a nivel del escroto o a nivel del abdominal, eso puede ser alguna señal, ¿sí? Entonces, estos elementos tenemos que estarlos checando. Tomar con ya el escroto relajado, entre los dedos, generalmente entre pulgar, índice y anular, el testículo y rodearlo, ¿sí? Ok. Fíjate que te voy a tener que interrumpir. Ok. Sí, discúlpame, pero ahorita regresamos con este tema que está muy interesante. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos. Muy bien, pues estamos aquí nuevamente de regreso. Y recordarles nuestros teléfonos, 3122-1190-3647-1883 y nuestro WhatsApp, 333-822-3208. Y quiero agradecer muchísimo a la licenciada Edna y su pequeñita que nos están escuchando por el radio. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, ¿sí? Les mando desde aquí un fuerte abrazo a las dos. Y, bien, pues regresamos. Nos estabas diciendo, Joel, algo de cómo iniciar esta detección. Y nos explicabas tú, bueno, primero hay que relajar esta parte genital, ¿verdad? Sí. Esta parte de testicular, entonces que es más cómodo, más fácil hacerlo cuando se están bañando. Sí. ¿Sí? Entonces, a la hora que está el baño, está el agua tibiecita, cae el escroto, cae el testículo, y entonces decías tú, con los tres dedos, sí, con tres dedos empezamos a tocar. Sí, comienza a explorar, es hacer una pequeña presión, obviamente tiene que ser una presión suave. Claro. Y rodear todo el testículo. Aquí a veces se pueden confinir algunos hombres cuando tocan el epididimo, que es la parte superior del testículo, y que en el epididimo, pues es una bolsita, bueno, podemos llamar una bolsita anexada al testículo, donde se almacenan los testículos que ya están madurando. Los espermatozoides. Sí, perdón, los espermatozoides. Y entonces, tienen que identificar que se trata del epididimo, o del cordón deferente, o conducto deferente, pero cualquier otra alteración, que sientan algún bulto, algún pequeño grano por ahí, dolor al estarlo tocando, o que el mismo testículo está más grande, entonces puede ser señal de que puede haber alguna afección. No siempre va a ser cáncer, a veces puede tratarse de alguna infección, por ejemplo, puede tratarse de un varicocele, que el varicocele es cuando las venas y las arterias que van desde el vientre hacia el testículo para irrigarle de sangre, se pueden inflamar y generan este agrandamiento. ¿Y esta inflamación por qué sería? Pueden ser a veces por infecciones, y algunos casos puede ser por algún golpe, por ejemplo, chavos que practican deportes como fútbol, puede venir esta situación, pero sobre todo puede ser infecciones. También puede ser casos de hidrocele, el hidrocele es que el escroto se llena de líquido, esto sí es por infección, y esto es para proteger al testículo, porque hay una infección y entonces el cuerpo reacciona generando este líquido. Entonces, pudiera ser también eso, si se trata... ¿Infección de transmisión sexual estamos hablando? No necesariamente de infección de transmisión sexual, por ejemplo, en el caso de niños, algunas infecciones como el sarampión y cosas de estas que pueden generarle este tipo de hidrocele. No todos los niños los van a generar, pero entonces cualquier cosa extraña que noten en el escroto o en el testículo, inmediatamente tiene que ser señal de que hay que acudir al médico. No se vale, no, aquí no cabe el... No se vale, se me va a quitar. No, 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 porque igual puede ser que se quite eso que está ahí como un signo, ¿sí? Pero eso no significa que el padecimiento se está quitando, ¿sí? Sobre todo si se trata lamentablemente de un cáncer, pues no se va a quitar nada más porque diga... o porque pasa el tiempo y ya no tengo síntomas o no me está doliendo, ¿sí? Ok. ¿Qué otra forma de detección hay? Algunos tipos de cánceres testicular afectan algunas células que van a producir las hormonas sexuales, en particular testosterona. Entonces, cuando esto sucede, o una de dos, o desciende la producción de testosterona, por ejemplo, o produce más granadotropina coariónica. Esto es, hombres y mujeres producimos tanto hormonas masculinas como femeninas. Así es. Obviamente, los hombres producimos menos hormonas femeninas en la situación de nivelar, ¿no? Claro. Pero algunos tipos de cánceres afectan en esta producción de hormonas y ¿qué puede suceder? Comienza a haber una ginecomastia, es decir, se desarrollan las mamas, los senos comienzan a crecer. Ok. ¿Sí? Eso puede ser otra señal. Otra señal puede ser dolor en región lumbar. Pero si ya hay dolor en región lumbar o abdominal, puede significar que ya hay metástasis. Es decir, que el cáncer ya se está diseminando a otros lugares. Y casos mucho más avanzados, fatiga, que puede existir quizás porque hay muy poca posibilidad de respirar o la respiración se dificulta, porque también el cáncer ya llegó a los pulmones. ¿Sí? Qué peligroso. Sí. Lamentablemente este cáncer sí tiene una particularidad de que se puede diseminar, puede provocar metástasis muy fácilmente. Por eso la importancia de que se tenga que estar cuidando. Entonces, si detectamos cualquiera de estos síntomas, inmediatamente hay que acudir con el médico. Ok. Pensaríamos, vamos pensando un poquito dentro de nuestra cultura mexicana. Ahora, yo soy hombre y entonces tengo uno de los primeros síntomas que tú acabas de mencionar. ¿Sí? Alguna ronchita, agrandamiento, me duele, etc. ¿Cómo llego y le digo al médico? Pues, ¿qué me está pasando esto? O sea, y que aparte, ¿qué va a suceder cuando yo llegue al médico? ¿El médico va a tener que hacer una exploración o me va a hacer análisis clínicos o me va a mandar a hacer una tomografía? O sea, ¿qué va a suceder en esta parte? Porque yo creo que los hombres, la otra parte es, ¿me van a hacer el examen y por dónde me van a hacer el examen? Ok. Podemos comenzar con su médico familia, un médico general, sí, con el que acuden cotidianamente. Explicarles, ¿sabe qué? Me apareció esto extraño, no lo tenía en mi escroto, en mi testículo. Obviamente, el médico, pues sí, tiene que revisar, tendrá que explorar, tendrá que tocar para checar si él detecta que efectivamente puede hacer señal de algo extraño. El médico general no lo va a tratar, va a tener que derivar con un urólogo o un oncólogo, dependiendo de todos los síntomas y signos que él logra identificar. ¿Sí? Por lo regular, lo que más común es que primero los derivan con el urólogo. El urólogo ya puede hacer, además de una exploración física, hace un eco, ¿sí? Con este aparatito y checar si hay algo extraño, si hay una tumoración. ¿Cuando a un eco le van a poner algún gelecito? Se le pone el gel en el escroto, ¿sí? Para que ella con la pistolita que se coloca, manda las señales y puede observar en el monitor cómo está el testículo, cómo está el conducto deferente, incluso el escroto, si hay alguna señal extraña también en él. Si el médico detecta algo extraño, ¿sí? Podrá mandar a hacer algunos exámenes. Entonces, generalmente son más de tipo sanguíneo. Muchos médicos, fíjate que no practican una biopsia. ¿No les gusta practicar una biopsia? Generalmente en el 70, 90% de los casos no lo hacen por la posibilidad de que con la biopsia, si es que hay cáncer, este se puede diseminar. Entonces, cuando ya detectan a través de exámenes, por ejemplo, de sangre, si hay problemas con esto y además el eco, lo que generalmente van a recomendar es ayuda con el oncólogo y cirugía radical para evitar la posibilidad de una metástasis, de que se disemine el cáncer a otros lugares. Ok. Cuando tú me hablas de una cirugía radical, ¿me estás hablando de…? Estirpar el testículo. El testículo. ¿Ambos o uno solo? Se va a estirpar solamente el que lo presente. Ahora, esto no significa que al estirpar un testículo que tuvo cáncer, el otro ya esté libre. Ok. Por lo mismo, entonces, una persona que ya presentó este problema tendrá que estarse haciendo revisiones cotidianas con su médico para prevenir que pueda aparecer en el otro. Porque si llega a aparecer, pero se detecta en las primeras fases, puede ser tratable. Ok. Estamos hablando que es algo similar a lo que le pasa a las mujeres. Exactamente. ¿Sí? Sí. Ok. Aquí vamos entonces ahora a entrar a tu área y la mía. Perfecto. El área psicológica. ¿Sí? O sea, vamos viendo aquí qué sucede y cómo abordar psicológicamente a este hombre o a este niño o a este adolescente que hay que extirpar un testículo. Bueno, de entrada... Sobre todo por la parte cultural. Sí, claro. Ahí, obviamente, hay una pérdida. ¿Sí? ¿Sabes qué? Con esta parte de la pérdida nos vamos a ir precisamente, si no me equivoco, al siguiente corte. Estamos a... Exactamente. Nos regresamos en unos segundos con ustedes. Regresamos aquí precisamente con Joel. Claro que sí. Ok, Joel, y me gustaría que me dijeras un poquito acerca de... Ya vimos la parte de los exámenes, pero ahora, ¿qué pasa cuando a un hombre, decíamos, le estirpan un testículo? ¿Cuáles alternativas hay? ¿Qué hacer con la parte psicológica? Mira, como decía anteriormente, ahí hay que tratar una pérdida y entonces, obviamente, hay un duelo importante. Hay que estar trabajando, checar qué está pasando con la autoestima de este hombre, porque esta área en específico de nuestra cultura para los hombres es sumamente delicada. Hay muchas cuestiones simbólicas puestas en él, es decir, mi creencia de lo que soy hombre, etc. Un hombre sin testículos no es hombre. Claro, y entonces, es trabajar muy fuertemente en esta parte de su autoestima, de su valía, de que el ser hombre es mucho más que los testículos. Claro, es importante que los tenga y que los conserve, por eso hay que cuidarlos, por eso hay que prevenir, por eso hay que estar checándonos con los médicos, pero en los casos lamentables en que ocurra esto, bueno, hay que trabajar precisamente lo que te hace hombre es mucho más que la presencia de un testículo y que la pérdida de uno o incluso en algunos casos la pérdida de los dos no te hace menos hombre. Así es, o sea, aquí esto es algo que estás diciendo increíblemente importante. El que no tenga un brazo, el que no tenga un ojo, el que se me caigan los dientes y me pongan dentadura, postiza, el que por algún accidente me amputen un dedo, o sea, es parte, eso no me hace que yo no sea la persona que soy. Sigue siendo persona, sigue siendo humano. Exactamente, y entonces no soy ni más hombre ni más mujer si no tengo una mamá o si no tengo un testículo. Exacto, exacto. Entonces yo creo que esta parte que tú estás diciendo es fundamental. Estamos a tres minutos de terminar el programa y entonces me siento preocupada porque es un tema demasiado grande y creo que hablar de autoestima, hablar de un proyecto de vida, hablar de la paternidad. De la educación sexual, precisamente en la prevención de enfermedades. Así es, o sea, es fundamental. Claro. Sí, entonces bueno, me gustaría que estos dos minutos que te quedan nos dieras dos cosas. Uno, las recomendaciones más importantes que le haríamos a un papá para cuidar a un niño en específico, a un adolescente y ese adolescente cómo a su vez se puede cuidar y la otra es un adulto. ¿Y qué pasa con esta parte del ser papá o no ser papá? Ok. Bueno, en el caso de que se pueda detectar que hay un tipo de cáncer, hay clínicas que le pueden ayudar, por ejemplo, a tener bancos de semen para que puedan conservar muestras y si es necesario ya sea la radiación o la cirugía, bueno, pueden conservar la posibilidad de ejercer la paternidad, de utilizar esas muestras de semen en una inseminación, por ejemplo, ¿sí? Ok. Entonces, eso no es algo que sea inevitable la paternidad, es decir, se puede ejercer, ¿sí? Lo más importante es qué quiero yo hacer con mi proyecto de vida. Excelente. Y entonces, aquí es incluir en el proyecto de vida qué quiero hacer con mis hijos, qué educación les voy a dar. Y por lo tanto, también con ellos, explicarles de qué se trata esto, que conozcan su cuerpo, que lo sepan explorar de una manera adecuada, fácil, sin vergüenzas, que no le tengan miedo a conocer su cuerpo, porque eso es importante para identificar malestares que se puedan presentar. Y que, tanto a niños como a adolescentes, es importante que siempre tengan presente la importancia del ser alguien activo en su salud. Es decir, alguien que siempre está atento a lo que le está pasando. Dos cosas importantísimas en menos de 30 segundos. Ok. ¿Sí? Tengo dos años sin tener sexo porque me rozo alrededor del pene. ¿Qué es? ¿Cómo puedo quitar esta sensación? Siguiente. ¿Puede ser transmitido el cáncer de testículo a la pareja? Y que nos des tus teléfonos. Sí, mira. El cáncer testicular no se transmite a la pareja porque no es una infección, no es algo como una enfermedad que se contagia. Para la otra persona que habla del que se rosa, habría que checarse con un médico porque posiblemente se trate de una infección de transmisión sexual que durante la actividad coital le esté provocando este rozamiento. O, si utiliza condón, revisar si no es alérgico al condón. Ok. Entonces, esas pueden ser unas posibilidades. Cualquiera de estas, lo ideal es visita a un médico y explícale qué es lo que está sucediendo. Joel, tus teléfonos. Perfecto. Mira, me pueden encontrar en el 333-475-9192. Ahí con todo gusto les podemos atender. Me pueden mandar un mensaje, un MSM o WhatsApp. Excelente, Joel. Pues bien, les agradezco muchísimo el que nos hayan escuchado el día de hoy y precisamente nos despedimos de este programa y los esperamos el próximo lunes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado. Seguimos a sus órdenes. Feliz fin de semana y buen fin. Feliz fin de semana.